¿Qué? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Incluso con toda esa potencia de fuego, me figuraba que no podría llegar a esta punchinello en su feudo. Solo podría esperar a que él no perdiese una oportunidad para oírme suplicar, para ver qué había ganado. Aquí Max Payne. Quiero hacer un trato. Payne, eres hombre muerto. Eso es lo que todo el mundo sigue diciéndome. Tengo tu barco y su cargamento. Quiero que nos veamos. Sin sufrimiento no hay ganancia. ¿Capiche? ¿Conoces mi restaurante? Sí, lo conozco. En una hora. El restaurante de Punchinello conoció días mejores. La nieve caía como cenizas de los cielos posapocalípticos, pero eso era afuera. Las cosas pronto se pondrían calientes en el restaurante del Don. Sabía que era un intento difícil, Angelo Punchinello mostrándose de verdad, pero no era un crimen tener esperanzas. Bueno, a todos, gente. Bienvenidos al Max Payne número 14. Vamos en búsqueda de Punchinello que, ahora que lo pienso, creo que no va a estar acá. Él nos tenía una trampita para que nos muriéramos a base de bombas. Es que... no sé qué. Vamos, vamos. Si caiga el cielo, no importa nada. Esto es peor que la pesadilla, loco. Acá hay un juego, el juego, Matos Freddy Krueger. Matos Freddy Krueger, madre mía, Willy. A ver, por acá. Ay, Dios mío. Este juego me va a agarrar y me va a hacer el orto. Venga, tío, por aquí, por aquí. Por aquí. Es por aquí. A ver, vamos a hacer algo bastante inteligente de mi parte. Nunca guarden en esa parte, gurises. Me recontrabogeé y pasé ahí a huevo. A huevazo mismo. Que mierda, por donde tengo que ir, Charlie? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Justo salté, boludo. Justo salté. No hay botiquinas acá. Ah, por suerte hay gente, loco. Un chinelo ardía por cazarme. El sentimiento era mutuo. Estaba intentando apagar mis llamas con gasolina. Se ve que vio que Max no iba a morir así nomás Sin... Oh Mandadme las balas ahí, las armas, loco No hay ningún botiquín por acá, no hay nada raro No, vamos a continuar a donde se fue Mirá donde estaba con un amiguito y cura ¿Se murió? Bien, bien de bien, bien de bien Esos lentes, papá, que esos Wesker A ver, voy a seguir recargando la Colt Los mafiosos habían estado guardando un verdadero tesoro El camino fuera de este disco infierno Había que ir por abajito, no Weskería que... Parece que vienen a tomar mate, loco Y cuando querés ver te están cagando a tiro ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan violentos? Como no pasa nada, bueno, pasa de todo Casi me caigo al agua podrida Que supongo me iba a matar Uy, no caigas Max, no caigas Igual hay subida En la escalera, así que tan mala no puede ser el agua Venga chaval Uy, ¿y este? Esperándome en la esquina La cual se supone que yo no iba a mirarlo Bueno, qué hijo de perra Esta arma es la mejor Pero no la voy a gastar toda Vamos... Vamos con las Ingram que tengo bastante balas Cosí gasto toda la Colt Vlad había visto mis señales de humo El Mercedes acelerando para marcharse Casi ahogando el aullido de las sirenas ¿Vienes? Te dejaremos la casa de Buccinello Me parece bien Cuando esto se acabe, búscame Me vendría bien un profesional como tú Lo recordaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!